Hola, soy Journey, este es mi canal de YouTube y hoy, como todos los miércoles, me gustaría contarles, me gustaría compartir con ustedes algo que es a base de mi experiencia, de mi vida, cosas que realmente puedo hablar. Y hoy me gustaría hablar con ustedes sobre cómo escoger nuestra pareja. Pero antes me gustaría invitarte a que te suscribes a mi canal de YouTube, si todavía no estás suscrito, te invito a que te suscribes, que también te invito a que me sigues por mi red social, que tengo Facebook, Instagram y tipo. Motivos por qué muchas personas escogen la pareja equivocada. Uno, porque no quieren estar solo, tienen miedo de pasar su vida solo, y de una vez sale de una relación y entra en otro, y entra en otro, y entra en otro, sin darse tiempo a conocer la persona. Otro, la desesperación, mis amistades, mis familias, todo tiene una pareja, yo aún sigo estando sola, solo. Y otro, la edad. Cuando llegamos a una edad de la vida, pensamos que a esa persona que llega, esa tiene que ser porque ya no hay mucho más tiempo. Si tú eres alguien que escoge tu pareja por motivo de una de esas circunstancias, lamentablemente te tengo que decir que no va a ir bien. Porque hay un motivo así que vas a meter con cualquier persona de una vez, sin darte tiempo a conocer la persona en realidad. Más, 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 más trataba yo de conocer la persona, más me daba cuenta de cuán importante es darte tiempo a conocer la persona que, yo no diría perfecto, pero más ideal sería para ti. Salir de una relación o entrar en una nueva relación, tú tienes que estar seguro, pero seguro, seguro, de las cosas que ya tú no quieres para tu vida. Yo creo que antes de poner las cosas que tú quieres en tu nueva relación, tú tienes que poner las cosas que tú absolutamente no quieres en esa relación. Y vas a ver una lista de cosas que vas a sacar que no quieres. Tampoco vas a tratar de buscar la persona perfecto, porque la persona perfecto no está, no existe. Después que tú tienes todas las cosas que tú estás seguro que tú no quieres, haga lista contrario. Poner las cosas de la persona que tú quieres, de las cosas que tú quieres para tu vida. Eso yo creo que es la primera cosa que tú tienes que estar, tener buen en claro la lista de las cosas que tú no quieres, la lista de las cosas que tú quieres. Esas son las primeras cosas que tú tienes que tener buen en claro antes que tú decides con esa persona quiero estar. ¿Por qué? Porque una persona llega a tu vida con un montón de cargas, con un montón de mochilas, ¿sabes? Carácter, problema, sufrimiento, dolor, pesadillas, costumbre, forma, cultura, muchas cosas. Ahora, si tú no te encajas con esa persona, ¿cómo tú crees que tú puedes lograr tener una relación que va a durar con esa persona? Mientras que tú estás conociendo a una persona también, no vas tratando de perder tiempo a alargarlo si tú ves que ya esa persona tiene cosas que no cuadra con tu lista. Una persona materialista, una persona egoísta que piensa solo en él, una persona que no sabe cómo hablar, una persona que lleva mal con todo el mundo, una persona que no tiene amigos, una persona celosa, envidiosa. Los primeros tiempos puede ser que tú vas a pensar, ah, no, es así con tal tal persona o es así con esa persona, pero conmigo no. ¿Sabes qué va a pasar durante de los tiempos? Va a ser las mismas cosas contigo. Las mismas cosas. No te metes con personas que tú ves que hay muchas cosas que no cuadra contigo. Una persona que tú no tienes ningún fin en común, ningún hobby en común, nada. O no necesariamente tenemos que tener hobby en común, pero sus hobbies tienen que haber cosas que te interesan, que tú puedes encajar allí, que son cosas que aunque no te gustan, pero tú también puedes participar. Por ejemplo, mi blanquito, un hobby que tiene es pescar. Yo no sé nada de eso, aunque vengo de una isla del Caribe que pescan mucho, pero a mí eso me parece aburrido, súper aburrido. Pero ¿qué pasa? Que a mí me gusta la playa. Entonces, eso yo puedo encajar con algo que me gusta. A él le gusta pescar, a mí me gusta pasarme el día tirado del sol en la playa. Pero si no tienen nada en común, nada que pueden así ir en línea, en sí, entonces no hay como un idioma, no hay un lenguaje entre pareja de cosas que podemos hacer. Una pareja que no puede hablar. Una pareja que una persona que tú no puedes contarlo nada porque de una vez empieza a juzgarte. ¿Cómo puedes vivir con esa persona? ¿Cómo puedes llegar a tener una relación con esa persona? ¿Cómo puede funcionar esa relación? Persona que te rompen tus sueños de una vez. Persona que te prohíben cosas. Tú no puedes ser tú mismo porque no le gusta. Te prohíben. No te puedes vestir esto. No puedes hablar con tal persona. No puedes tener amistad con esa persona. Una persona que te apaga completamente y que tú tienes que hacer todo lo que esa persona quiere. Una persona que solo piensa en él, en él o en ella y en ti nada. No sabe ir a un supermercado junto, no sabe ir un fin de semana, no sabe ir de vacaciones, no sabe hacer absolutamente nada y si lo hacen, el resultado al final es discutir. Toma tu tiempo necesario para escoger la persona que tú quieres que esté en tu vida. Mira cada cosa de esa persona. Durante año vas a descubrir más. Pero toma el tiempo para descubrir las cosas. Y si tú vas notando desde el principio que hay cosas que a ti no va contigo, no pierde más tu tiempo en llevar conversaciones o salida con esa persona. Escoge la persona que tú tiene un seguro seguranza que te va a apoyar, que te va a cuidar, que te va a querer sin importar nada. Es mejor perder el tiempo buscando una persona bien que perder el tiempo de estar con alguien que lo que va a hacer después es hacerte daño. Así que si tú hoy estás tratando de buscar a alguien haga tu lista. Pon las cosas que tú no quieres al otro lado. Pon las cosas que sí tú quieres. No pierdes tiempo conocer una persona que tú ya has visto cosas de esa persona que no va contigo. Es mejor perder tiempo en conocer persona, 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 persona en perder el tiempo de estar con alguien que ya te has dado cuenta que esa persona no va con tu lista. Espero que este video sea útil, que te sirve el día de mañana para escoger una persona o para ver de verdad esta persona que estoy llevando mi vida con esta persona de verdad me llena, de verdad me cuida, de verdad tiene interés en mi vida, de verdad cumple con la lista que yo tengo o estoy perdiendo el tiempo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!